Música Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Mallorca de Campos, estamos en el Vítor, en el famoso Vítor de Santo Toribio. Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres? ¿Para más? ¿Quieres un gato? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quieres a brocha? ¿Vaya vídeo que estás haciendo? Un documental Esto ya... Esto ya... Esto ya va a haber que cambiar Esto ya es... ¿Cómo? Esto ya es insostenible Está muy acartonado, ¿no? De tanto pez Por eso, que ya no se puede... ¿Pero este pez es de este año o es de año tras año? Este año... Este lleva... No creas... 5 o 6 años 5 o 6 años ya llevas con esta indumentaria Tiene solera, ¿eh? Sí Y el sombrero más Y el sombrero más Y desde luego... Madre mía Si parece que te han... Te ha caído un... Un camión de... De peso o de lo de las carreteras De... ¿Cómo se llama? De Brea De Brea Pero está chulo, ¿eh? Está chulo, o sea, que bien Hay que meterse un poco... Uy, te parece poco Mira, me he quemado y todo La mano Sí, es verdad, me he olvidado de unos guantes Un recalcón Vale Vale Ya lo tienes muy decorado El sombrero Poco a poco 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 Poco a poco